¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver la reacción de Rodolfo Sancho cuando le preguntan por esa propuesta de la hermana de Edwin Arrieta, de Darlene Arrieta, en la entrevista del otro día de Televisión Española. Como recordaréis, le hice una propuesta de que si querían ir algún día a la familia Sancho, evidentemente no a Daniel Sancho, pero la familia Sancho quería de algún modo ponerse en contacto con ellos, o las puertas de su casa estaban abiertas a poder encontrarse. Esto os recuerdo que ya lo dijo el médico forense Borja Moreno, que colabora con nosotros, ya dijo en su momento que esto sería incluso terapéutico para las dos familias. Es decir, que las personas que han sufrido todo esto, es decir, el daño colateral de la familia Sancho, que es la que está sufriendo algo que ellos no tienen la culpa, y a la misma vez la persona, la familia Arrieta, que evidentemente es la que más ha perdido en todo este asunto, puedan encontrarse, sería terapéutico y sanador para ellos, nos decía Borja Moreno. Vamos a ver la reacción que ha tenido Rodolfo Sancho, y vamos a ver también las últimas declaraciones de su madre. No son las primeras, son las segundas declaraciones, por lo visto en el mismo día le vuelven a preguntar prácticamente por lo mismo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver primero a Rodolfo Sancho. Bueno, llega de pasear al perro. Recordaros que Rodolfo Sancho dijo que no iba a hacer declaraciones, que le dejaran en paz, que para eso estaban sus portavoces, que además tiene dos, para que le preguntasen a ellos, para él tener la tranquilidad. Como entenderéis, pues, Rodolfo Sancho que intenta que se lo reconozca lo menos posible, va con su gorra, va con sus gafas de sol, pero no obstante están ahí en la puerta esperándole. Yo entiendo el trabajo de los reporteros, al final yo lo entiendo, pero también entiendo que, ostras, cuando un famoso, pues, lo está pasando mal, y famoso, un anónimo, quien sea, y te está pidiendo por favor, y te está remitiendo incluso, que no es decir no hable punto, ¿no? Sino que, bueno, te remito a mis portavoces, yo creo que eso debería de respetarse. Pero al final, es lo que os digo. ¿Qué hacemos con esto? Si no hay nada que impida que puedan estar ahí en la puerta esperando para preguntarle. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo estáis? De la familia. Apoyando. Están preguntando dos a la vez, que si Froilán, que si vas a estar un tiempo aquí, que cómo estás. Y la hermana de Edwin ha dicho que tiene las puertas abiertas para ti. Ahí es cuando le preguntan por la hermana de Edwin a Rieta, que tiene las puertas abiertas. Necesitas hablar. Bueno, yo creo que ha hecho lo prudente, ¿no? Hablar, ni siquiera decir no hablo, ni... Así es una forma de que se enteren. Si él, a partir de ahora, hace esto, pues seguramente los periodistas, pues... O sea, los jefes de los periodistas dirán, mira, no vayáis más, porque al final no vais a conseguir nada. Y o nos hacéis falta en otro sitio, ¿no? Porque es que no se entiende que sigan siendo tan pesados, ¿no? No, de hecho, aquí a la abuela, Noela Aguirre, es que le vuelven a preguntar, los mismos de Europa Press, es verdad que antes era un chico y ahora es una chica, le vuelven a preguntar en la misma mañana las mismas cosas que ya tenéis en otro vídeo del canal subido. Es que ya lo tenéis en el canal principal, o sea, es que son las mismas declaraciones, insistirle un poquito en lo mismo, ya la mujer está ahí como diciendo, hombre, no, es que ya he hablado con vosotros. No obstante, de verdad, qué templanza tiene, qué elegancia tiene con los periodistas, la verdad que, hombre, se nota, se nota que ha tenido que lidiar con la prensa durante toda la vida, no de esta manera quizás, pero bueno, sí que es verdad que tiene tablas y bueno, la mujer se ha comportado bastante bien con la prensa, las cosas como son. Los medios de comunicación así lo han demostrado. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, por suerte. Como tengo unas amigas divinas. Es lo que le iba a decir, importante el apoyo de su gente querida. Claro que sí, tengo todo el apoyo del mundo. ¿Tenemos ya fecha para poder ir a verle? No tengo, no. La misma pregunta, ¿no? No tiene fecha para ir a ver a su nieto todavía. Me imagino que le habrá dicho su hijo Rodolfo, mira, ahora no es el momento de ir. Ahora mismo hay muchísima prensa, te van a incomodar, le vamos a dar más bombo. Por eso Rodolfo no está allí, precisamente para que no haya más conflicto, no haya más presión mediática. Entonces yo calculo que la abuela, por mucho que quiera ir a ver a su nieto, o las cosas se calman mucho, mucho, mucho y la prensa desaparece de allí en noviembre o diciembre, o mucho me temo que hasta que no sea el juicio en enero, febrero, bueno, dicen que en enero me parece a mí que no va a ir a verlo. Pero esa es mi sensación, ¿vale? Es mi teoría, no es información. Pero con ganas sí, me muero de ganas de verlo. ¿Ha habido alguna conexión a través de su hijo Rodolfo que le haya explicado, que le haya dicho sí, eso sí? Bueno, sí, que está bien el niño. Ah, y otra cámara, eso es lo importante. No, no se preocupe. Bueno, al final, pues eso, la mujer dice lo que puede, pero está siendo bastante amable con la prensa. Un compañero nuestro y lo está haciendo discretamente. No se preocupe para nada. Está guapísima. De verdad, sobre todo, le queremos dar todo nuestro apoyo. Bueno, para seguir sacándole, para seguir sacando la información, pues bueno, intenta ahí, para seguir sacando la información, pues intenta hacerle la pelota. Gracias, queridas. Porque sabemos la situación. Rodolfo lo está haciendo muy bien en el sentido del otro día, perdió los nervios, pero rectificó. Hombre, pero pobrecito. Por supuesto, por supuesto. Claro, porque iban a por él y recién, fíjate, esos viajones y a ver más. Todo bien. Me van a matar mi familia. Venga, chau, chau, chau. Dicen, me van a matar mi familia. Entiendo que la familia le habrá dicho, mira, más, si te preguntan, no digas nada, puede ser peor, porque luego sales en la prensa, luego sales en los medios de comunicación y al final le metemos más presión por Daniel. Y por eso dice eso, seguramente, ¿no? Todo que confiará en la justicia, me imagino. Absolutamente confío en la justicia, confío en la verdad de mi nieto y en los dioses. Dice lo mismo que en el vídeo anterior, simplemente que confía en la justicia, confía en su nieto. Es que no sé a qué se refiere, es que no sé si la tienen engañada, si le han dicho otra cosa. Confiar en la justicia y confiar en su nieto, pero no sé si sabe lo que ha hecho, pero es que es imposible estar en la calle y que no te enteres en la calle, que sin querer entras en un bar o en una tienda y tengas la radio o la tele puesta hablando sobre el tema. Alguien comentando de fondo, ¿no? Que no la conozca ella, ¿no? Y diga, ay, qué verdad es el Sancho, no sé qué, que ha matado. Es que me extraña a mí mucho que no se haya enterado de la verdadera película, ¿no? Al menos de lo que él confiesa, yo no lo estoy juzgando. Al menos de lo que él confiesa, entonces no entiendo por qué dice confío en la justicia y confío en mi nieto y en la verdad de mi nieto. Pero si la verdad de tu nieto es que ha confesado un crimen. Es Buda. Su hijo Rodrigo sí que explicaba y decía que estaban muy unidos, que están muy unidos usted con su nieto. Vivía junto. Vivía y que le cuidaba mucho a usted. Él, súper compañero mío, divino, mi nieto. Bueno, querida Número. Lo sabemos, le damos mucho ánimo, de verdad. Si es que vivía junto, evidentemente, pues para ella, imagínate, ¿no? Una abuela con los sentimentales que son y que se te vaya tu nieto. Si se te va cinco días y lo sufren, ¿no? Que pasas a estar sola. Imagínate ahora que va a tener que estar, pues, sola muchos, muchos años. Muchos años, al menos, sin Daniel. Mostramos todo nuestro apoyo porque no es fácil esta situación, no era fácil. Pero bueno, la vida... Esperemos que todo se encauce por el buen camino. Venga, querido. Sobre todo que pueda volver a España, me imagino. Es hombre, por supuesto. Hay que luchar por eso. Absolutamente. Venga, muy amable, de verdad. Y perdone las molestias, ¿eh? No es nada. Bueno, a ver si vuelve a España, ¿no? Es lo que desea la abuela. Bueno, seguiré al tanto de todo. Bueno, la reacción de Rodolfo Sancho la habéis visto. No va a hacer más declaraciones. Ya está más tranquilo, ya está en casa. Me alegro de que nos responda. Por él, ¿eh? No tiene... Y aquí yo no estoy metiendo al hijo. Yo me alegro por él porque esté sabiendo ahora llevar las cosas. Ni siquiera responder no voy a hacer declaraciones. O sea, ya lo ha dejado claro por activa o por pasiva. Y yo creo que lo mejor es, ni si quieres responder no voy a hacer declaraciones. Así que muy de acuerdo con la actitud que ha tenido ahora. Igual que se le pudo criticar en su momento la otra actitud que tuvo el primer día, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con la última hora. Un saludo.